Este es un breve informativo de Noticias 12. Alto funcionario estadounidense intentó reunirse con el presidente Ortega en Nicaragua, revela el mandatario. Condenan a 35 años de cárcel al hombre que violaba a su hija de 15 años. Alrededor de unos 400 taxistas agremeados de Fénico Taxi están siendo capacitados en temas de educación vial y atención al cliente. Las personas con enfermedades crónicas deben cuidarse ante constantes cambios del clima, recomiendan médicos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.